Vamos a estar hablando con los profesores Ramiro Guillermo y Nicolás Molina. Ellos son profes de la Escuela Técnica de Electromecánica, número uno. Así que, ¿cómo les va, chicos? Bienvenidos a Informadísima. Cecilia los saluda desde aquí, desde la radio y el canal del ECO. Buenas tardes. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, vamos a arrancar. A ver, Nicolás, contame cómo están desarrollando estas clases y clases de qué se brindan para quienes no saben de qué se trata la escuela. Bien, nosotros somos profesores de la Escuela Técnica 1. La Escuela Técnica 1 está funcionando en Colectora Norte y Negro. Y lo que hacemos nosotros, si bien, por ahí si la gente no sabe, una escuela técnica es una escuela donde nosotros aprendemos a soldar, a dibujar, un montón de herramientas que nos brindan para el campo laboral, ¿no? Para que después, chicos de 17, 18 años, cuando egresan, muchos de ellos ya salen con un trabajo o se pueden formar en el campo laboral como con trabajos propios. Sí. El oficio que es algo que hoy se busca tanto, se necesita y que rápidamente encuentra una salida laboral. Exactamente. Contanos, Ramiro, bueno, cómo han desarrollado durante esta larga cuarentena las actividades, la modalidad, si bien mucho es lo práctico, bueno, cómo han podido reconvertirse a través de la tecnología. Nosotros, en la escuela, en el ciclo básico, la escuela es, los chicos egresan de técnico electromecánico. Se separan en primer año, primero, segundo y tercer año, ciclo básico, donde aprenden carpintería, fundición, robótica, electricidad, soldadura. Y esos son tres años, ¿sí? Sí. Se divide en ciclo básico y en ciclo superior. Claro. Nosotros, en ciclo básico, con el jefe de área, Pablo Espelet, estuvimos haciendo proyectos y, por ejemplo, hicimos veladores, cortamos las partes en la escuela y se las acercamos a los chicos y, por medio de tutoriales, armaban los chicos en sus casas los veladores. Esa es la forma práctica que nos conectamos con ellos en este año que es un año muy atípico. Claro. O sea que, más allá de que esto es muy práctico, bueno, a través de tutoriales pudieron ir haciendo... Pudimos comunicarnos con los chicos y, bueno, por medio de llamadas por web, después los chicos nos iban contando las experiencias que habían tenido con los trabajos. Nicolás, ¿cuáles son las actividades más solicitadas, más requeridas o las que más gusta, por así decirlo, a la hora de la práctica? Bien. Como son todas las actividades, Manuel, los chicos se conectan mucho. Por ahí, los chicos más chiquitos, el año pasado se hicimos una regata y que el grupo trabajó muy bien y se forma un buen equipo de trabajo. Por ahí en lo que es trabajo con madera. También se conectan mucho porque se hacen muchos elementos que ellos después se los llevan para la casa. Se hacen parrillas y ellos llevan los materiales o la escuela le brinda los materiales y de la materia prima se llevan un producto terminado para que ellos puedan usar en la casa. Claro. Todos ellos mismos se van incentivando. Eso es fantástico porque ya le vas buscando cómo lo vas a hacer a tu gusto, dónde lo vas a ubicar, regalarlo o por qué no venderlo. Sí, también por ejemplo para el día de la madre o para el día del padre, los chicos un tiempo antes vienen con que me gustaría regalarle un apoyapá a mi mamá, entonces lo van haciendo en la escuela y tiene otro valor, un valor sentimental muy grande. Por eso los chicos se enganchan mucho. Claro. Ahora, Ramiro, en cada actividad que van haciendo, en la práctica también van aprendiendo los contenidos, que eso es lo bueno, pero también va cambiando la forma de hacer una mesa, de forjar un hierro. Viste que todo va mucho de mano de lo artístico. ¿Eso ha ido cambiando con el tiempo? En la parte de diseño, sí. Por ejemplo, hay una materia que es lenguaje tecnológico, se adapta al dibujo, o sea, hay programas como en lo que te llevo a lo que es carpintería. Sí. Para hacer un mueble, es quecha, es un programa de diseño, en tercer año se hace un mueble y después se lo dibuja, se dibuja en 3D. Porque todos esos programas se proyectan en la escuela y, bueno, lo estamos dictando, ¿sí? El chico hace una repisa, pero después lo traslada, el dibujo. Claro. Hace el diseño. Hace la madera, porque es más o menos el rubro mío donde tengo casi todas las horas. Se usa mucho lo que es trabajo, bueno, después lo que es impresión 3D también, se dibuja con un programa que se llama SolidWorks y exactamente lo mismo. Hacemos el hincapié, porque nosotros en la escuela tenemos grupos muy chicos, ¿sí? Los talleres. Y lo que está bueno es que tenemos las máquinas para uno o dos chicos, por ejemplo, la impresora la pueden manejar entre 3 a 4 chicos y se dictan los talleres mejor que en otra escuela mucho más grande. Claro. Es más personalizado. Exactamente, más personalizado. ¿Y cómo han hecho con el tema de las herramientas? ¿Se les permite a los chicos ir solos a la escuela un ratito para usar la herramienta? ¿Se las prestan? No, hay un pañol, que hay un profe que es el pañolero, donde administran todas las herramientas. El profe está a cargo de las herramientas y bueno, le dice el chico, el alumno, le dice qué herramienta necesita. Bueno, va al pañol, anotan, retiran y después cuando termina la clase vuelven a juntar y vuelven a entregar las herramientas. Claro. Nico, pensaba mientras los escuchaba, digo, cómo la tecnología también ha influido y ha cambiado la forma de trabajo, dinamizando mucho más lo que antes era solamente a dibujo. Hoy la tecnología avanza y mucho en esto, ha avanzado. Sí, ni hablar. Nosotros continuamente nos vamos capacitando. El año pasado, como bien decía Ramiro, la escuela adquirió una impresora 3D y bueno, la aprendimos a usar ahí y los chicos también. También contamos con lo que es energía solar, que es lo más novedoso. Ajá. Y también tenemos todos los paneles para que los chicos prueben, puedan cometer errores, corregirlos y después en el campo laboral es lo que está viniendo. Claro. También contamos con la parte de oficios, que eso es a la noche, que es para gente que ya terminó la secundaria. Ah, eso quería preguntarte. Si solo es carrero, se pueden hacer cursos específicos, no sé, de herrería, de carpintería, contame de eso. Contamos con tres partes de oficios que funcionan. Tenemos de carpintería, de instalador electricista y de mecánica. Mira, lo que es carpintería, contamos con dos horarios distintos, que ahora Rami creo que ahí te los pasa. Y tenemos mucha demanda de gente que, por ejemplo, nunca trabajó en madera y quiere aprender. Y la escuela tiene una carpintería preparada con varias herramientas, con un profe que les va dictando continuamente cómo realizar trabajos, cómo encararlo. Y tenemos mucha demanda de gente que quiere tener su propio emprendimiento. Claro. Claro, te iba a decir que, no sé si estará ya abierta la inscripción, pero este es un momento ideal. Mucha gente que se quedó sin trabajo, que su comercio no puede abrir, que tienen que reconvertirse. Algo hay que hacer y el oficio es lo que más se busca. Exactamente. Últimamente viene creciendo la demanda y los cupos son limitados. Así que le recomendamos a la gente que cuanto antes se pueda inscribir mejor, para así ya guardan un lugarcito. Claro. A ver que... Sí, sí, contame, contame. No, que tenemos un turno de carpintería que funciona a la tarde y otro a la noche. El de la tarde, por lo que van muchas mujeres, muchos emprendedores, que quieren hacer como vos bien decías, que se encuentran por ahí sin trabajo. O quieren agregar un extra. Claro. Y quieren aprender. ¿Cómo se han incorporado las mujeres, no? A la herrería, a la carpintería. Es impresionante. Sí, ni hablar. Tenemos en lo que es también mecánica, hombres, mujeres, en lo que está el electricista también. Bien. Hoy en día la mujer en eso está en igual que... En iguales condiciones. En iguales condiciones, sí. Ramiro, contanos, bueno, ¿cómo podemos hacer para inscribirnos? ¿Para qué cursos y qué duración tienen? Bueno, primero te voy a explicar cómo funciona la escuela. Sí. Primero y tercer año, el ciclo básico, en lo que es la parte taller, funciona a la mañana. Los chicos concurren dos veces por semana a la mañana y las materias escolares cursan de 13-15 a 20-20. Perdón, 17-30. Bien. Primero, segundo y tercero. Ciclo superior, que es cuarto, quinto, sexto y séptimo, cursan las curriculares y talleres todos juntos de 13-15 a 20-20. Lo que son los cursos, instalador electricista es un año, son dos años de duración, pero tiene matrícula provincial. Eso tiene, lleva una matrícula. Después los cursos de carpintería son durante un año, que es un certificado. Y mecánica, exactamente lo mismo. Te paso los números de contacto, perdón, que Nico había dicho, el número, el... Uno solo para que sea más fácil. El curso de la tarde. Sí. Son los lunes de 16-30 a 19 y los miércoles de 16-30 a 19 horas y los jueves de 16-30 a 20-10. Bien. Eso es lo que es los cursos de carpintería que decía que Nico que era la tarde. Bien. ¿Y cómo hacemos para inscribirnos? Los números de contacto, que en este momento es la directora Ana Barreiro, 15-4-50-83-44. Vicedirector Cristian Barrios, 15-4-38-25-39. Jefe de área Pablo Espelet, 15-4... Ahí está, ahí nomás porque va a ser más difícil. Vamos a dar uno solo para que sea más fácil. 15-4-50-83-44. Estos cursos o las carreras tienen costo, ¿cómo es? No, no, son totalmente gratuitos. Bien, no es menor lo que estabas diciendo. No, no, no. Que es absolutamente gratuito. Chicos, yo les agradezco mucho esta comunicación que nos hayan contado. Bueno, cómo se viene trabajando en lo práctico, con tutoriales. Realmente es muy interesante saber cómo se sigue adelante. Y bueno, es una buena oportunidad para que la gente llame, se inscriba y aprenda un oficio. Exactamente. Exactamente, sí. Bueno, Nico, si querés despedirte. Bueno, los esperamos a que nos envíen un mensajito. Recuerden que los cupos en los que es oficio es limitado. Así que cuando lleguemos a un cierto cupo habrá gente que quedará en lista de espera. Muy bien. Pero los esperamos. Bien, y Ramiro, ¿querés despedirte también? Bueno, sí, los esperamos, como dijo Nico, los esperamos a la escuela, que bueno, es una escuela, bueno, es hermosa la escuela para estar. Y es una comunidad que, como dice Nico, que los proyectos que se hacen, se hacen en conjunto, como nombró la regata que los chicos hicieron en segundo, Feria de Ciencia, participamos en muchos eventos y hacemos muchos proyectos para la comunidad. Y bueno, los esperamos. Sin dudas. Y aquí nuestro director, Nano Núñez, nos ha recomendado muchísimo. Dice que aprendió mucho allí, así que bueno, les agradecemos también. Gracias por esta comunicación con la radio y el canal del ECO, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Estuvimos dialogando con Ramiro Guillermo y Nicolás Molina, ellos son profes de la Escuela Técnica Electromecánica. Y bueno, el número de contacto, si ustedes quieren inscribirse, 15450-8344. Gracias. Gracias. Gracias.